Hoy se cumplen 11 años de la tragedia de 11. Esta mañana, en el andén 1 de la estación, sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas fatales realizaron un acto en homenaje. En minutos te contamos los detalles. Buenos días, estas son las noticias a las 12.30. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, encabezará una recorrida por el conurbano durante la tarde. Y a partir de las 20 publicará una foto en redes sociales donde va a confirmar su candidatura. El anuncio se da en medio de las internas con Patricia Bullrich, la otra referente del PRO que va por la presidencia. Prevén más inflación en febrero. Consultoras privadas estiman que la inflación núcleo, que no considera valores estacionales, sigue alta y que el IPC de este mes no va a bajar respecto a enero. El fin de semana clausuraron un hipermercado por no cumplir con el programa Precios Justos. La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, insiste en que este año se va a cumplir la meta del 60% que figura en el presupuesto. Refuerzan los controles fronterizos por la gripe aviar. Hasta ahora se detectaron ocho casos en cuatro provincias. Además se va a reforzar al Senasa con la incorporación de personal, insumos y tecnología. Insisten en que la influenza no se contagie a los humanos a través del consumo de pollo o huevos. Crece la tensión. Biden dijo que Rusia nunca va a ganar la guerra. Además el país va a anunciar más sanciones contra Moscú por salirse del acuerdo de control mutuo de armas nucleares. Aunque Rusia aclaró que esa decisión es reversible. River busca una final contra Boca por una Copa de 2020. El millonario enfrenta a Banfield a las 21 horas en Córdoba. El ganador del partido va a jugar contra Boca por el trofeo de campeones que fue suspendido hace tres años por la pandemia. Y Horacio Rodríguez Larreta anuncia oficialmente su candidatura para presidente. Va a ser con un video grabado en la provincia de Santa Cruz, con una fuerte impronta antigrieta, según afirman en su entorno. Después del anuncio se espera que Larreta mantenga otra de sus habituales reuniones vecinales, aunque todavía resta definir el lugar. Rodríguez Larreta va a ser el primer integrante de PRO en confirmar su candidatura. Que se espera dispute en una interna con Patricia Bullrich, que es la presidenta del partido, mientras que Mauricio Macri, el creador del espacio político, todavía no confirmó públicamente si va a competir o no. Mientras tanto, el jefe de gobierno de Bullrich buscan descomprimir la tensión por la elección en Mendoza. Allí, el diputado nacional Omar de Marchi, cercano a Rodríguez Larreta, analiza competir por fuera de la estructura de Juntos por el Cambio y desafía el liderazgo del radical Alfredo Cornejo, que busca regresar a la gobernación. A través de un Zoom, dirigentes de la coalición repasaron el tema, aún sin llegar a un acuerdo final. Por ahora, el PRO y la UCR confluirán en una misma alianza en siete departamentos que van a tener elecciones separadas de los comicios provinciales. Hoy también la diputada y exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal va a inaugurar junto a Mauricio Macri sus nuevas oficinas en el barrio porteño de Retiro. Allí va a establecer su búnker de campaña con vistas a las elecciones. Va a ser la primera vez en el año en la que el expresidente participe de alguna actividad política en territorio porteño. Vidal estuvo de recorrida proselitista en La Pampa, Córdoba y ciudades de la costa atlántica. Es la tercera dirigente de PRO que confirmó sus aspiraciones de llegar a la presidencia en los próximos comicios. Por otra parte, Alberto Fernández llegó a Ushuaia, desde donde va a viajar a la Antártida. La base Marambio será uno de los lugares desde donde el presidente va a defender su gestión en una gira por varios puntos del país que va a abarcar los próximos meses. Cristina Kirchner también está en el sur, en el Calafate, donde se va a quedar hasta el primero de marzo. Mientras el albertismo insiste en hacer un apaso que incluya al presidente, el kirchnerismo impulsa la candidatura de la vice. Y a propósito de Cristina, un funcionario nacional se despegó del operativo clamor que busca que sea candidata. Se trata de Emilio Pérsico, el líder del movimiento Evita y a su vez secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Su duda es dónde está el techo de votos de la vicepresidenta. Hay que ver si nos lleva a ese 40 y pico por ciento. Esa es la duda que tengo, que tiene Cristina y que tenemos todos, dijo Pérsico. Y en ese contexto, Daniel Scioli se subió a la lista de posibles candidatos. Cuenten conmigo, escribió en un posteo en Facebook, en el que agregó. Hoy me siento con fuerza y energía para trabajar aún más por mi país, por el sueño de una gran Argentina. Antes, Scioli había defendido la posibilidad de hacer un apaso en el partido. El gobierno dijo que el país no tiene una inflación descontrolada y que las paritarias no están atrasadas. Lo aseguró la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Además, afirmó que las actualizaciones salariales están entre el 5 y el 6 por ciento mensual. Y ratificó la meta del 60 por ciento de inflación para este año. Respecto a la suba de precios, la funcionaria lo vinculó a la sequía y a las subas de las tasas de interés de países centrales. También remarcó que la inflación es cultural y que el gobierno trabaja para poder reducir su impacto. Esta mañana, en Hoy nos toca, hablamos con el economista Ricardo Delgado acerca de este tema. Esto nos dijo. Yo digo, desde el kiosco de la esquina, el almacén de barrio, la pyme, todos los días toman una decisión de precios. Para decirlo claramente, digamos, la inflación en la Argentina hoy tiene varias aristas que hay que abordar. No es solamente un fenómeno monetario, sino que, por supuesto, que tiene un trasfondo detrás que tiene que ver, básicamente, con una explosión de la emisión, en parte producto de los gastos que hubo que financiar en la pandemia. Y esos pesos siguen todavía dando vueltas. Lo que sucede es que la economía argentina no tiene los dólares necesarios para que haya cierta sincronía entre los pesos y los dólares, de modo justamente de que esa brecha empiece a bajar. Si el gobierno logra mantener cierta estabilidad nominal de las variables, yo creo que va a ser muy difícil que logre un 3% o algo parecido a eso en el mes de abril en materia inflacionaria. Pero si se mantienen entre el 5 y el 6% de la inflación para mediados de año, es una inflación muy alta, no va a ser el 60% del que, digamos, que se pretende o que se sancionó en el presupuesto. Hablamos de los números que dejó este fin de semana extra largo de carnaval que acaba de terminar. En total, los turistas hicieron gastos por 106.704 millones de pesos entre comida, alojamiento y recreación. Según CAME, el gasto diario por persona rondó los 9.600 pesos, lo que representa un aumento del 14,1% respecto al 2022. La mesa de enlace y sectores autoconvocados anunciaron una nueva marcha contra el gobierno. Es en rechazo a las medidas anunciadas por la sequía, de las que consideraron que tiene sabor a poco. La protesta va a ser el martes 28 de febrero y va a estar impulsada por un tractorazo en la autopista Rosario-Buenos Aires y Ruta 90. Los productores piden la suspensión del impuesto a las ganancias y un plan de eliminación de retenciones, entre otros reclamos. El gobierno restableció un régimen de incentivos para garantizar el abastecimiento de combustibles. Las refinerías van a poder pedir un monto equivalente a la suma que deban pagar en concepto de impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono importados. La medida había sido lanzada el año pasado por la guerra entre Rusia y Ucrania, que disparó los precios internacionales en medio de la severa crisis energética mundial. Ratificaron el paro bancario anunciado para mañana. Lo confirmó el titular de la bancaria, Sergio Palazzo, después de haber fracasado la negociación salarial con empresarios del sector como parte de la paritaria 2023. El año pasado, el rubro logró una suba del 94,1%, apenas unos centésimos por debajo del 94,8% de la inflación arrojada por el INDEC. Ya se confirmaron ocho casos de gripe aviar en el país. El gobierno va a reforzar los controles para poder contener el avance del virus. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca lanzó un programa para extremar las medidas de cuidado para contener el avance de la enfermedad, evitando que la infección llegue a las granjas comerciales. En este sentido, el gobierno reforzó el control de los pasos fronterizos y el ministro de Economía, Sergio Massa, junto a autoridades del SENASA, anunció una inversión cercana a los mil millones de pesos para el organismo con la incorporación de personal, insumos para laboratorio, logística, equipos y también para el fortalecimiento en infraestructura para los puestos de frontera. De poner en el máximo alerta a todo el sistema sanitario y al sistema de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, vamos a llevar adelante por un lado un programa de detección con inversión del Estado para compensar al productor que tenga que denunciar la situación de algún animal que de alguna manera pierde, con un sistema de aumento de personal, dotación, infraestructura, logística y tecnología en el SENASA, a los efectos de garantizar que de una manera cierta y efectiva tengamos los próximos cuatro meses un programa coordinado de barrera sanitaria. Autoridades sanitarias de la ciudad de La Plata informaron que se detectó un murciélago con rabia en la zona de Barrio Norte, por lo que dieron recomendaciones para evitar la propagación del virus. Entre las principales está vacunar a las mascotas. Las acciones comprendieron la vacunación antirrábica de perros y gatos a 200 metros a la redonda del caso positivo, estén o no vacunados. Y además se recomienda repetir la inmunización en este tipo de mascotas por lo menos una vez al año. Se registró una explosión en una casa de Santa Fe por una fuga de gas. Una mujer de 68 años, su esposo de 71 años, fueron hospitalizados por las quemaduras que sufrieron en el rostro y en otros lugares del cuerpo durante este siniestro. La explosión se produjo cuando el matrimonio llegó a su casa y después de abrir la puerta, prendió la luz. El estruendo se escuchó en varias cuadras a la redonda, lo que obligó a una rápida intervención de los bomberos. La casa, como ven, quedó reducida a escombros. Una escuela de La Plata fue incendiada y las autoridades no saben si van a poder empezar las clases. En horas de la madrugada, las llamas comenzaron a consumir la institución agraria ubicada en la zona de San Carlos. Hasta el momento se desconoce cómo se inició el fuego, pero se sospecha que comenzó con la quema de pastizales y árboles que rodean el predio. La policía está analizando las cámaras de seguridad para dar con los responsables de este acto de vandalismo. Los canales de Venecia están sin agua y las góndolas no pueden navegar. De este y otros temas vamos a hablar después de la pausa. Ya volvemos. ¡Bienvenidos a Mad Bingo! No, pero quiero ser cantante. Saber por quién doblan las campanas. ¡Los sueños! El mejor programa de Latinoamérica de tatuajes que con gente es la chaga. Primero hacemos esto. Mi deseo con todo mi sed. Y algún viejo y alguna vieja, alguien sale. Quiero sentir todo mi poder. En nuestros cuerpos. Hablamos mucho y mucho de la vida. Mandinga Tatu. Martes a las 20. Por el Canal de la Ciudad. Hoy se cumplen 11 años. De la tragedia de 11 en la que perdieron la vida 52 personas y más de 700 quedaron heridas. Familiares y amigos de las víctimas se reunieron en la estación a la hora exacta del accidente para reiterar su pedido de justicia y para homenajear a las víctimas. A las 8.33 se encendió la sirena y con ella también se activó la memoria. Justo a esa hora, pero 11 años atrás, ocurría la tragedia en la que murieron 52 personas y que marcó para siempre la vida de otras cientos que hasta hoy siguen padeciendo la pérdida de un amigo o familiar. Vanessa Toledo es una de ellas. Esa mañana perdió a su madre, Marcela Díaz, y desde entonces el dolor la acompaña siempre. Lo que yo todavía no puedo procesar y que es algo que es el día de hoy que cada vez se acentúa más el dolor es el cómo. No fue algo natural o parte de la vida. Entonces es eso lo que hoy desgarra y que se hace muy difícil de procesar. Al igual que ella, otros familiares de las víctimas conmemoraron un año más del fatídico siniestro. Lo hicieron como de costumbre en el mismo andén donde ocurrió lo que ellos catalogaron como una masacre evitable. Allí volvieron a pedir justicia, no solo para las víctimas, sino para los familiares, que también murieron esperando que se impusiera todo el peso de la ley sobre los culpables. Como dijimos, nuestro concepto de justicia nunca terminó en las condenas, por cierto, históricas. Siempre tenemos cosas para aportar, para decirlo a la sociedad. Creemos humildemente que podemos ser un vínculo, básicamente para que una cosa tan importante como que no se repita, efectivamente lleve a políticas que eviten otras masacres similares. También insistieron en el pedido de confirmación de la pena al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, vinculado al hecho, y también para que se haga lo posible para que el Estado pueda resarcir a los sobrevivientes y familiares de las víctimas. Nosotros creemos que la manera más razonable y ajustada en tiempo sería una ley que indemnice a las familias que han sufrido, digamos que han sido víctimas del Estado. Indicaron que desde la red ferroviaria han venido denunciando desperfectos y esperan que se atiendan a tiempo, antes de que vuelva a generarse una tragedia similar. Hablamos ahora de la violencia narco en Rosario. En respuesta al pedido del gobernador Omar Perotti, el Gobierno Nacional va a habilitar una oficina de la Unidad de Información Financiera en Santa Fe. A través de la modificación del decreto reglamentario de la denominada Unidad de Información Financiera, el Gobierno Nacional va a permitir la creación de más delegaciones del organismo que se ocupa del lavado de activos en el interior del país. Esto va a permitir hacer frente a la criminalidad organizada en general y a los delitos relacionados con el tráfico y la comercialización ilícita de estupefacientes. Esta noche, en la ciudad de Rosario, víctimas de hechos delictivos y familiares de personas asesinadas van a marchar hacia el Monumento de la Bandera para exigir justicia y seguridad. Una mujer de 28 años fue asesinada de dos disparos. Esto en el barrio Zabaleta, en Barracas. Por el femicidio, la policía busca a su pareja, que es un hombre de 44 años. Actualmente tiene pedido de captura nacional e internacional. El asesinato de la mujer, que es mamá de un nene de 10 años, ocurrió el domingo, pero el hecho se conoció después de que su hermana hiciera una denuncia al 911 por averiguación de paradero, después de reiterados intentos de comunicarse con ella y que no la atendiera. Y un hecho insólito se vivió a bordo de la línea 88 en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, esto en la matanza. Un agente del Servicio Penitenciario Federal comenzó a disparar varias veces con su arma reglamentaria, mientras gritaba, los voy a matar a todos. Un joven de 18 años fue alcanzado por uno de los balazos que le impactó en una pierna. El chofer logró frenar el colectivo en medio de los tiros del policía, que fue reducido por los pasajeros. Tras ser detenido, se determinó que estaba alcoholizado, va a ser indagado en las próximas horas por el delito de tentativa de homicidio. ¿Y qué? ¿No lo ganaron todavía? Un nuevo episodio viral tuvo como protagonista un efectivo de la policía que detuvo a un presunto ladrón al que en simultáneo le robaron las zapatillas. Según se ven las imágenes, el presunto delincuente era detenido sobre la vereda por el efectivo, quien le pidió a un vecino su teléfono. En ese instante aparece el sujeto que aprovechó el momento para quitarle las zapatillas al detenido ante el descuido del policía. Por el momento no trascendieron más detalles de esta insólita situación. Dos gemelas argentinas de 12 años cayeron de un tercer piso de un edificio en Barcelona. Una de ellas murió y la policía está investigando la hipótesis de un suicidio. El hecho ocurrió en este balcón, ubicado en un tercer piso. Aunque la investigación recién está comenzando, sospechan que se trató de un salto voluntario debido al hallazgo de dos cartas escritas por ellas y dos sillas que habrían podido utilizar para saltar. Ahora se espera la evolución de la gemela que sobrevivió, que está internada en estado crítico pero estable. A través de este tuit, la policía local anunció que la alcaldía decretó tres días de luto por este hecho. Tras su visita sorpresa a Ucrania, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está en Polonia, donde brindó un duro discurso contra Putin. Sus palabras se dieron después de que el mandatario ruso anunciara la suspensión del último pacto de control de armas nucleares que permanecía vigente con Estados Unidos. Y horas antes del encuentro que Biden mantendrá en Varsovia con nueve dirigentes de países de la OTAN, de Europa del centro y del este para reafirmar el apoyo inquebrantable de Washington frente a Moscú. En su discurso, el presidente estadounidense aseguró que Rusia nunca va a ganar la guerra. La Ucrania nunca va a ser una victoria para Rusia. Nunca. Porque las personas libres no refueran a vivir en un mundo de desesperación y oscura. No, 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 no. No one can turn away their eyes from the atrocities Russia is committing against the Ukrainian people. It's abhorrent. It's abhorrent. The Russia is paying the price for its abuses. We continue to maintain the largest sanction regime ever imposed in any country in history. And we're going to announce more sanctions this week together with our partners. We'll hold accountable those who are responsible for this war and we'll seek justice for the war crimes and crimes against humanity. Y de vuelta en Estados Unidos, un jurado podría imputar a Donald Trump por fraude electoral en Georgia durante su derrota electoral en 2020. Así lo dio a entender la fiscal Emily Korns, presidenta del gran jurado que investiga los presuntos intentos del expresidente republicano de anular las elecciones en las que fue derrotado en ese estado. Korns aseguró que el jurado recomienda múltiples acusaciones y aunque no dio la lista de imputados, sugirió que el gran nombre podría estar en la lista. No creo que lo sorprenda, dijo. La investigación se inició después de que una llamada de Trump ocurrida el 2 de enero de 2021 a funcionarios electorales de Georgia a quienes le pidió encontrar los 11.780 votos que necesitaba para derrotar a Biden en ese estado. Y miren esta imagen, una misteriosa y extraña bola metálica de un metro y medio de diámetro apareció de la nada en una playa de Japón. El objeto fue encontrado por una mujer que paseaba por la zona y dio alerta a la policía que, ante el temor de que pudiera explotar, restringió el acceso a la costa. Los efectivos descubrieron que la bola estaba hueca y descartaron la posibilidad de explosión, pero siguen sin saber de qué se trata. Por el momento se supone que provino del océano, dado que tiene crustáceos adheridos a su superficie, pero confirmaron que siguen sin saber qué es este objeto. El hallazgo llama la atención porque se produce en el contexto de los presuntos globos espías chinos que sobrevolaron el cielo de los Estados Unidos en los últimos días. Los canales de Venecia están sin agua y las góndolas no pueden navegar. Esta es la imagen que impacta. Es el efecto de las mareas inusualmente bajas que terminaron con una postal típica de Venecia. Las góndolas ya no pueden circular por los canales debido a la falta de agua. A diferencia de las inundaciones, que suelen ser las principales preocupaciones de la ciudad, ahora es este el fenómeno que dificulta la movilidad. Así, se está haciendo imposible que las góndolas, los taxis acuáticos y hasta las ambulancias naveguen por los famosos canales. A esta situación se le suma que los Alpes recibieron menos de la mitad de sus nevadas e Italia teme otra fuerte sequía. Los habitantes esperan ahora que las previsiones meteorológicas no se equivoquen y en los próximos días lleguen las tan ansiadas precipitaciones. Hoy juegan River y Banfield para llegar a la final del trofeo de campeones. El partido se va a jugar a las 9 de la noche en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Este va a ser el primer mano a mano del ciclo de Martín de Michelis en River. En caso de ganar, va a volver a jugar otra final ante Boca después de las dos ganadas en 2018 por la Supercopa Argentina y la Copa Libertadores. El trofeo de campeones es una copa nacional que enfrenta a los dos campeones del año. No se disputó en el 2020 por las restricciones de la pandemia. Y Pipa está para volver después de las cuatro fechas de suspensión por la expulsión contra Racing. El delantero, que ayer metió un golazo en la práctica, podría ingresar en lugar de Merentiel, que contra Platense marcó su primer gol con la camiseta de Boca. En defensa, Agustín Sández tiene muchas chances de continuar en el lateral izquierdo en lugar de Frank Fabra. El colombiano fue titular por última vez en la fecha 3 en la caída con Talleres de Córdoba. En España aseguran que el padre de Messi se reunió con el presidente de Barcelona para hablar sobre un posible retorno del crack Rosalino a la entidad azulgrana. El argentino termina su contrato con el PSG el 30 de junio y todavía no firmó su renovación. Según el diario Sport, en la charla de dos horas con Joan Laporta, también se habría hablado del homenaje que Barcelona planea hacerle a Messi en el 2024. A ver qué decide, parando así, ¡Messi va! Vamos a hablar ahora de algunas de las perlitas que deja el carnaval de Brasil. En este caso, hablamos de la modelo Giselle Bündchen, no solo por su participación, sino también por lo que cobró. La modelo marcó presencia en la famosa Marqués de Zapucay, el zambódromo donde desfilan las mayores y más tradicionales escuelas de zamba de Brasil. Fue contratada por una reconocida marca de cerveza y su presencia costó, acá con atención, 11.000 dólares por minuto. Bündchen estuvo en el zambódromo durante cerca de tres horas y se llevó, haciendo las cuentas, un total de 2 millones de dólares. El contrato determinaba que la modelo subiría por la rampa de acceso, posaría para las fotos y después iría a la zona VIP donde permaneció el tiempo acordado. Solo tomó agua, a pesar de que le pagaba una marca de cerveza. Bündchen vive en Estados Unidos y se fue sin hablar con la prensa y con el dinero en su bolsillo. Vamos a ver ahora cómo va a estar el tiempo el resto del día. La máxima de hoy es de 32 grados por la noche. La temperatura va a descender hasta llegar a los 25 grados. Mañana jueves espera una jornada con probabilidad de lluvias en la Ciudad de Buenos Aires. 21 grados la mínima, la máxima 31 grados. El viernes siguen las probabilidades de lluvias. 20 grados la mínima, la máxima 29 grados. El sábado, 19 grados la mínima, la máxima 31 grados. El cielo algo cubierto, ya mejorando. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla. Hasta mañana, a las 12.30, que tengan una excelente jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!